En México, la violencia en cualquier índole ha atacado en general adultos y también menores de edad. La UNICEF reveló que las adolescentes de 12 a 17 años representan el 80% de las desapariciones de personas menores de 18 años. En el 2020, fueron víctimas de feminicidios 112 niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Esto representó el 11.5% del total de feminicidios en el país. Además, 4 de cada 10 adolescentes ha experimentado algún tipo de violencia sexual. Mientras que el INEGI destaca que en jóvenes, entre los 15 a los 24 años, la principal causa de muerte son los homicidios, es decir, menores de edad que se ven envueltos en la violencia. Un 40% son mujeres, el resto hombres. Incluso esta causa de muerte en hombres derechos de la infancia en México, durante el mes de enero en Guanajuato se registraron 140 delitos contra menores de edad, en febrero 142 y en marzo 165. En Salamanca, por ejemplo, son al menos 170 menores de edad a los que la violencia les arrebató a su padre o a su madre, de acuerdo a datos del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos. Al menos durante el último año, aumentó la cifra de menores a 170, a los que la violencia les quitó principalmente a su padre. Venga noticias.